BBB Sports Presidencia A ver Parisi El goleador o no el goleador Parisi Brun La pelota quieta que espera Un cabezazo celeste de Martínez quizá De Manzanares bien arriba ¡Manzanares! ¡Qué pelota tapó Brun! La de la noche El click, el flash Para Iván Brun Voló, embolsó, se la quedó ¡Qué lindo remate de Manzanares! Libertad para rematar No tan cerquita del área chica Pero allí A mi palo zundo del arquero Allí puede apuntar Campodónico ¡Fue Fernández el arquero! Al palo derecho Mirá el tiro libre de Fernández Mirá la atajada, la volada De Brun Otra vez con buenos reflejos Amortiguado en el camino Buena recuperación, buena salida Viene Jiménez, le quiere pegar El arquero contra un costado Pero no valía, todo inválido Dos oportunidades, la perdió Buena marca, buena recuperación de Jiménez Viene el centro ¡Oh! ¡El arquero contra el palo diestro! Vitocas y un milagro Lo que tapó el arquero Blue Campodónico y compañía No lo pueden creer Con un par de atajadas Después de otro de borde de Teixeira Mariano que intenta ponerla VVB Sports Present VVB Sports Present